Y bueno pues hoy Hoy que tenemos este bonito fondo musical Que le gustaba un chingo a mi tío el Mandujas Queremos proyectarles un tema que él nos regalara Y lo hiciéramos un bonito Un bonito recuerdo En esta gran ocasión nada más y nada menos Que esta bonita huaracha que nos dice Más o menos así Vamos a bailar el ritmo Si señor La huarachita de la musaraña Sonido Mandú Sound Dinastía Manducas Vamos a dedicarle este bonito tema Para Edgar Galeano Todos los morros Dos veinticuatro Toluca y El Gabo Hoy en esta noche nada más y nada menos Para Roberto Zarate Y toda la banda para Miguel Ángel Sánchez Rocha Y toda la gente que ya está con nosotros En esta gran ocasión nada más y nada menos Desde San Agustín Tlaxco La huarachita De la musaraña Héctor CG Venga los sabrosos César Arriaga Jaivos Locos Jaivos Locos ¿Qué? Mamandú Sound Y cuando estaba que se las bebían todas Vamos a bailar Ese es el ritmo de la musaraña Esa es la música de la dinastía Mandújas Salido Mandú Sound Salido Mandú Sound Dinastía Mandújas La musaraña ya llegó ¡Queso! La musaraña ya está Luis García La musaraña ya está Hoy en esta noche La musaraña ya está La musaraña ya está Que sabroso Ese es el ritmo de la musaraña Para Arte Fresa en esta noche Ese panda Su esposa Tere El pequeño Uciel Clascalita Para el peluchín Hasta Chicago Illinois Y su esposa Catalina Hoy con el Mandú Sound Mamandú Sound Mira que sabroso Estelares de la salsa Isidro Bayron Maceriegos Mira que sabroso La musaraña ya llegó La guarachita de la musaraña Sonido Mandú Sound Dinastía Mandújas Esta gran ocasión La capital del sabor Sonido Vane ¿Y quién? Mamandú Sound ¿Qué sabor? La musaraña ya llegó Venga los abrazos La musaraña ya está Mira que sabroso La guarachita de la musaraña Vamos a bailar sabroso Si nos dicen Octavio Pérez Oído Mandú Sound Dinastía Mandújas ¿Qué sabroso? Hoy nada más Ajá Rocío Sánchez Ángeles Ramírez Hoy en esta noche Para Club Desafío y Destrucción Sí señor El Ramiro Alaí El Melvin Yasmin Hoy nada más El ritmo de la musaraña La musaraña ya llegó La musaraña Isla Huaca Pequeños Güines Siempre con quién Mamandú Sound ¿Qué sabroso? Chelis Lorenzo La musaraña Mira que sabroso en esta noche La musaraña Carlos García Llegó Pulido La musaraña ya llegó Juan Gutiérrez Saludos con efecto Con procesador Para la gente de Tolusa Hoy en esta noche Mira que sabroso Esa es la huarachita De la musaraña Ajá Mamandú Sound Alfredo Cañón Dávila Esa Hoy nada más Sonido Mamandú Sound Dinastía Mandujas Para Gabriel Esos morros Dos veinticuatro De Toluquita la Bella Hoy ya presentes Con quién Mamandú Sound Dale sabor La huarachita De la musaraña La musaraña ya llegó Que sabor Paco Martínez Toda la banda Hoy ya presentes Con el Mandú Sound Para la güerita De Ciudad Cuauhtémoc Toda la banda Hoy ya presentes Con el Mandú Sound Mira que sabor Y el versón Cucuta Sonido e iluminación Hoy nada más Y María Guadalupe Paz Hoy nada más Por lo tanto les anuncio Esa es la huarachita De la musaraña Como dice con sabor Ajá Porque este ritmo Está de cañón Es una palabra La voz está de pura cámara Pero antes Mira que se va La huarachita De la musaraña Para mi tío El Mandújas El tenis El canas Toda la vieja guardia De sonido saca de onda No caballero Esa palabra Está muy anticuada Sonido Mandú Sound Dinastía Mandújas Me encontraré con mi musaraña José López Alberto Rodríguez Todo esto caballero Empezó Toda la banda Se va Acábala con sabor La musaraña ya llegó La musaraña ya está aquí Dios La musaraña ya llegó La fuerza sonidera Hoy ya presentes con el Mandú Sound Mandú Sound Que sabor Susana Parra Díaz Toda la gente de San Miguel de la Maga Mandú Sound Esa Se va Perrita Mayo Así se va el tema Juega con su paliceo Jora Chávez Francisco Javier Dávila Martínez Bueno, pues hoy jóvenes damas y caballeros Amigos míos Seguimos adelante en esta noche Súper especial Damas y caballeros Amigos míos Gentiles Ollentes